Ya vengo, voy a cocinar esto. Ah, que llamé al 911. Ay, que 911, ni que 911. Llámame a Juan Lucas. Si sufriste un accidente, llama ahora mismo al abogado Juan Lucas Álvarez al 305-442-7375. Con 19 años de experiencia peleando contra los culpables y dedicado a conseguirle el mejor pago a sus clientes. Si sufriste un accidente, deja que yo te represente. Juan Lucas Álvarez, el abogado de accidentes que representa a nuestra gente. Gracias.